¿Qué es el Tribunal de la Matanza? Y cada uno de los argumentos que ya tuvimos en el alegato Fueron receptados por el Tribunal al momento de evitar la sentencia Estos delincuentes habían dejado sus huellas en el coche El testimonio del señor Torres, el testimonio de la señora León El testimonio del señor Iranzábal El testimonio de otras víctimas porque estos delincuentes Han hecho un rey delictivo antes de terminar con la vida del chiquito Franco Torres Todos tienen mayor edad y hay dos menores que están en el cuero de menores Sé que también han firmado una condena por este tema Lo que pasa es que es más benébola porque con los menores sabemos que la ley disminuye la pena Creemos que el caso está esclarecido Están los detenidos que corresponden y ya tienen sus detencias